Soy Juan Martín Díez, más conocido como El Empecinado. Nací en Castrillo de Duero, provincia de Valladolid, el 2 de septiembre de 1775, hijo legítimo de Juan Martín y Lucía Díez, vecinos de esta villa, en ella casados y velados. Mis padres eran labradores ligeramente acomodados por lo que pude asistir a la escuela y aprender a leer y a escribir, participaba en las tareas agrícolas que seguían el ritmo de las estaciones. De adolescente era muy fuerte por haber trabajado como cavador de viñas, cultivo dominante por entonces en aquella zona. A los 16 años me escapé y fui a Valladolid para enrolarme como soldado, pero mi padre me reclamó y tuve que regresar a casa. Poco después, mi padre falleció y volví a enrolarme como soldado en el regimiento de España, para participar en la Guerra del Rosellón, también conocida como Guerra de la Convención o de los Pirineos, dentro del contexto de la primera coalición de monarquías europeas contra la primera república francesa. La guerra duró desde febrero de 1793 hasta septiembre de 1795, año en el que se firmó la paz de Basilea, con la rendición de España y la cesión a Francia de Santo Domingo. Al año siguiente se firmó el segundo tratado de San Ildefonso, con el que se selló una alianza militar entre España y Francia, por la cual ambas naciones convenían en mantener una política militar conjunta frente a Gran Bretaña. Finalizada la Guerra del Rosellón regresé a Castrillo y allí, el 1 de marzo de 1796, contraje matrimonio con Catalina de la Fuente, vecina de Fuentecén. De este enlace no tuve descendencia pero más adelante tuve tres hijos. Después de la boda, mi esposa y yo nos establecimos en Fuentecén, donde adquirí el sobrenombre de, el empecinado, mote con el que se nos conocía los oriundos de Castrillo, debido al cien ennegrecido o pecina, que abundaba en el arroyo que atraviesa nuestra aldea. En Fuentecén trabajamos como labriegos hasta que, en 1808, tras la ocupación de España por parte del ejército de Napoleón decidí combatir a los invasores franceses. Si bien, la acción desencadenante surgió a raíz de un hecho sucedido en Fuentecén, en el que una muchacha del pueblo había sido violada por un soldado francés, al que posteriormente di muerte. Cuando comenzó la invasión de las tropas napoleónicas, tanto Castrillo como Fuentecén quedaban lejos de los ejes centrales de las comunicaciones que utilizaban los franceses, por lo que para poder luchar, al igual que hicieron otros muchos guerrilleros, tuvimos que realizar nuestras acciones fuera de nuestro ámbito local. Mis primeras participaciones en la guerra tuvieron lugar antes del levantamiento del 2 de mayo, y tuvieron como escenario la zona de Honrubia, entre Burgos y Madrid, abarcando posteriormente toda la comarca de Aranda de Duero. Mi partida inicial constaba de 12 hombres a caballo y estaba compuesta por amigos y miembros de mi familia. Con ella conseguimos producir abundantes bajas entre los correos y pequeños convoyes franceses. Más adelante combatí con el ejército español, el 12 de junio de 1808 en el puente de Cabezón de Pisuerga, y el 14 de julio en Medina de Río Seco. Fueron estas batallas perdidas y en campo abierto, las que me hicieron pensar que obtendría mejores resultados con el sistema de guerrillas. De esta manera di comienzo a mis acciones bélicas en Aranda de Duero, Sepúlveda, Pedraza y toda la cuenca del río Duero. El cometido principal de las guerrillas era dañar las líneas de comunicación y suministro del ejército francés, interceptando correos y mensajes del enemigo y apresando convoyes de víveres, dinero, armas, etc. El daño que conseguimos infligir al ejército de Napoleón, fue tan grande que nombraron al general Hugo, padre del famoso escritor Víctor Hugo, como perseguidor en exclusiva de mí y de mi gente. El general francés, después de intentar mi captura sin éxito, optó por apresar a mi madre y a otros familiares. Al enterarme amenacé con fusilar a 100 soldados prisioneros franceses, por lo que mis familiares fueron puestos en libertad. Tras la victoria española en Bailén, el rey José Bonaparte abandonó Madrid en dirección a Vitoria, por lo que se incrementó el paso de franceses por mi zona de acción. Cerca de Carabias, vimos un convoy que viajaba separado de los destacamentos que debían protegerlo. Cayó en nuestras manos y capturamos abundantes caudales, joyas, y una mujer que viajaba en uno de los carruajes. Me propuse a llevarla a mi domicilio en Castrillo pero mis paisanos me denunciaron al general Cuesta, capitán general de Castilla la Vieja, quien ordenó mi encarcelamiento en Burgo de Osma. El secretario de ese ayuntamiento era Domingo Fuentenebro, personaje con el que me cruzaría más adelante en diversas ocasiones. Tras la batalla de Tudela, los franceses entraron en Burgo de Osma, y aproveché la coyuntura para escapar de la cárcel. Retomé las armas pero abandoné mi zona habitual de acción, acercándome a la provincia de Salamanca, donde logré que el general inglés, John Moore, me reconociera como combatiente y documentase mi servicio, protegiéndome así de los que pudieran considerarme un simple asaltante de caminos. Tras ello, amplié mis acciones hasta Segovia, atacando y sorprendiendo a la guarnición francesa de Pedraza. De allí me dirigí a Valencia de Alcántara, donde el 4 de abril de 1809 recibí el reconocimiento de la Junta Central, como comandante de la partida de descubridores de Castilla la Vieja, y el sueldo de teniente de caballería. Luego partí a tierras salmantinas, en los alrededores de Ciudad Rodrigo, para seguir combatiendo, llegando incluso a irrumpir por sorpresa en la Salamanca ocupada por los franceses. Finalmente regresé a la zona de Aranda de Duero, donde en septiembre de 1809, recibí una oferta de la Junta de Armamento y Defensa de Sigüenza, para que me pusiera al frente de las fuerzas que se organizasen en la provincia de Guadalajara, para cuyo efecto recibí armas, raciones, sueldos, caballos y hombres. Acepté la oferta y me trasladé al que sería mi teatro de operaciones más importante. En Sigüenza volví a encontrarme con Domingo Fuentenebro, que por entonces ocupaba el cargo de subordinado al intendente de la provincia, José López Juana Pinilla, con quien mantuve fuertes y frecuentes discrepancias. En noviembre de ese mismo año, la Junta de Sigüenza envió un informe a la Junta Central, para notificar que me encontraba al mando de 300 jinetes y 200 infantes. Al frente de mi guerrilla contaba con un equipo de subordinados valerosos y competentes, entre ellos, Abouin, que acabó pasándose al bando francés. Mondedeu, Sardina, sus hermanos Antonio y Damaso, e Isidro, entre otros. Por entonces mandaba sobre unidades diferenciadas, y aunque seguía cargando sable en mano al frente de ellas, ya había iniciado una organización militar que seguía las normas de regularización impuestas, tanto por la Junta Central como por el mando de los ejércitos españoles. Mi zona de acción incluía toda la provincia de Guadalajara, ya que la Junta de Sigüenza había delegado en mí la protección de sus gentes y sus bienes. Combatí en Orche, Yunquera, Fontanar y Mohernando, y cuando tras la batalla de Ocaña la Alcarria se llenó de tropas francesas, crucé el Tajo y me interné en la provincia de Cuenca, yendo y viniendo de uno a otro lado del río, para seguir combatiendo en todo momento, a la vez que aseguraba la supervivencia de mis fuerzas. A comienzos de febrero de 1810 abandoné las tierras conquenses. Por entonces mantuve un intercambio por carta con el general francés, Hugo, y con el intendente afrancesado de Guadalajara, quienes pretendían que me uniese a su bando. Más tarde, en las proximidades de Sigüenza, derroté a las columnas francesas que pretendían su conquista, y volví a Cuenca en socorro de las tropas españolas allí formadas. De regreso a mi territorio habitual, capturé un escuadrón de la guerrilla del Marqués de Barrio Lucio, que había desertado y se dedicaba al bandolerismo, y a otro escuadrón capitaneado por el presbítero Bernardo Mayor. La fama de mis acciones incrementó el número de voluntarios que acudían a mis filas, lo que me permitió formar dos batallones de infantería, el primero, llamado inicialmente de dispersos, ya que sus soldados provenían de ejércitos derrotados, y que luego pasó a llamarse batallón de tiradores de Sigüenza. Mientras que el segundo batallón se llamó Batallón de Voluntarios de Guadalajara. A esas fuerzas se unieron después, 250 jinetes integrados en tres escuadrones. Con ellos di por concluido el proceso de regularización de mis unidades. Si bien, tuvimos que abandonar Sigüenza y establecernos sobre las márgenes del río Tajo, debido a que el 9 de junio había sido ocupada por los franceses. Frente a nosotros se encontraba el general Hugo y 3.000 hombres, con los que se estableció a la fuerza en Guadalajara, Sigüenza y Brihuega. Estos tenían el objetivo de acosar a mis tropas con el apoyo de las bases francesas de Alcalá de Henares y Torrelaguna. Por ello me vi forzado a cambiar de táctica, repartiendo mis fuerzas y asignando misiones independientes a mis subordinados, con la intención de cubrir toda la zona, a la vez que hostilizaba a las guarniciones francesas de Torrelaguna, Trillo, Sigüenza y Mirabueno, atacando a los convoyes que acudían a aprovisionarlas. En agosto de 1810 tras varias campañas exitosas, ascendía coronel, pero no todo fueron mieles, ya que el 26 de noviembre mis guerrilleros se amotinaron en Sigüenza. Unos me dejaron y otros se mantuvieron a mi lado. En diciembre ya había rehecho la unidad para continuar con nuestra incesante actividad, y me puse al mando del regimiento de Úsares de Guadalajara que contaba en ese momento con unos 6.000 hombres. El 12 de enero de 1811 recibí la orden de acudir en socorro de Tarragona, pero la Junta de Guadalajara me lo impidió, ya que estimaba que esas tropas eran suyas y debían limitarse a la defensa de su territorio. Por ello no pude marchar a Tarragona en apoyo directo de la ciudad, pero al frente de 300 jinetes, marché de Sigüenza Tarancón y de allí a Molina de Aragón y Sacedón, para combatir en apoyo de las tropas aragonesas de Villacampa y contra la retaguardia de Suchet. Con autorización de la regencia cree el batallón de voluntarios de Madrid, pero la Junta de Guadalajara se negó a proveerlo de vestuario y víveres, teniendo que acudir a la de Cuenca para atender a sus necesidades. Ascendía brigadier y volvía a recibir órdenes de acudir en socorro, esta vez de Valencia, tropezando con la misma actitud de la Junta de Guadalajara. A pesar de que las guerrillas dependían del mando de los ejércitos, en este caso, del Capitán General de Valencia, la Junta de Guadalajara hacía caso omiso de las instrucciones del gobierno. En abril, el general francés Bel Liag, gobernador militar de Madrid, intentó el cerco de mis tropas, pero conseguimos eludir las columnas que marchaban concéntricas sobre nosotros, escabulléndonos por Riaza hasta alcanzar las tierras segovianas de San Ildefonso y Rascafría. El 11 de junio, cuando volvía a mi territorio habitual, recibí nuevas órdenes de acudir en ayuda de Valencia. Pero esta vez mis hombres se amotinaron al grito de «somos soldados de la Junta de Guadalajara», negándose a seguir mis órdenes y dispersándose. Me quedé en Cuenca tan solo con 200 jinetes y 300 infantes, pero para septiembre ya había rehecho nuevamente mi unidad. Descontenta con mi conducta, la Junta de Guadalajara remitió a la regencia un durísimo informe contra mi persona, que Domingo de Fuentenebro trasladaría personalmente hacia Alicante. Pero de camino, este fue interceptado por uno de mis ayudantes, Rafael Gutiérrez, comisionado del Servicio de Información de la Regencia en la zona, quien hizo llegar a la regencia otro voluminoso informe, en el que se refutaba todo lo que se decía en el informe de la Junta. La regencia me dio la razón y procedió a relevar a los miembros de la Junta de Guadalajara, a la vez que reforzaba la dependencia militar de mis tropas, las cuales pasaron a constituir la quinta división del segundo ejército. En septiembre, unidas mis fuerzas a las de la división de Soria comandadas por Durán, con un total de 3.000 a 4.000 hombres, nos dirigimos contra Calatayud, conquistándola el 4 de octubre tras derrotar a las fuerzas francesas enviadas en su socorro desde Zaragoza. Dos días más tarde abandonamos la ciudad. Durante esos días el general Hugo fue cesado como jefe de la guarnición francesa de Guadalajara, en cuyas memorias dejó escrito lo siguiente. Siempre errantes, las fuerzas del empecinado amenazaban todos los puntos de nuestro despliegue. Según Hugo, no era mi conocimiento sobre la geografía lo que me hacía excepcional, sino mi instinto e intuición sobre el que hacer, cómo combatir en cada caso y dónde o cuándo hacerlo, para que, pese a ser inferior en fuerza, fuese superior en el punto preciso que la lucha requiriese. Es decir, saber cómo articular la necesaria supervivencia de mis fuerzas con la necesidad de seguir combatiendo en todo momento. Es cierto que una de mis tácticas principales era la de dispersar a mis hombres cuando los franceses se concentraban, y reunirlos cuando los franceses se dispersaban intentando controlar todo el territorio en disputa. Permitía que los enemigos ocupasen los pueblos para así atacar a los convoyes que les llevaban los suministros. Siempre tuve una conciencia clara tanto de mi fuerza como de mi debilidad. Y a pesar de que mi guerrilla se podía amotinar, desertar y desaparecer, cuando la situación lo requería y el enemigo menos se lo esperaba, volvía a aparecer de nuevo para seguir combatiendo. Tras abandonar Calatayud mis tropas marcharon contra Molina de Aragón, atacando a las guarniciones enemigas de la zona, hasta que Blake, general del segundo ejército, envió a la zona al conde de Montijo con una corta división, con el objetivo de que se juntase con mis tropas y con las de Durán, y así atacar a la retaguardia de Suchet en el Bajo Aragón. Pero no nos entendimos bien y Montijo atacó Soria siendo este rechazado. Tras la pérdida de la ciudad de Valencia Montijo inició su regreso a Murcia, mientras que mi división y la de Durán se replegaron a tierras sorianas y alcarreñas. El 7 de enero de 1812 mis tropas fueron derrotadas frente a Sigüenza, en la zona del Rebollar, en una altiplanicie cubierta de encinas y matorral, situada entre los ríos Dulce y Henares. El día anterior habíamos logrado rechazar a los franceses unos kilómetros aguas abajo de esos dos ríos, en la angostura escarpada que forma su confluencia frente a los altos de Mirabueno, que hasta entonces había constituido la zona de separación entre ambos bandos. Por primera vez desplegué mis tropas como en una batalla convencional, con el batallón de voluntarios de Madrid en mi ala derecha, el de voluntarios de Guadalajara en el centro y el de tiradores de Sigüenza a mi izquierda. Como reserva contaba sólo con el escuadrón que mandaba Sardina, porque el de Mondedeo estaba por tierras castellanas en una incursión, y el de Agüín acababa de ser destruido por los franceses unos días antes. Los franceses, comandados por Gui, desplegaron su infantería frente a nuestro centro y a la izquierda, iniciando su impetuoso ataque como era habitual en ellos. En ese momento el batallón de voluntarios de Madrid intentó caer sobre el flanco de los franceses, pero cuando estaba marchando sobre ellos sufrió la carga de la potente caballería enemiga, desbaratando sus filas y arrastrando en su desorden a los voluntarios de Guadalajara. El combate devino un completo caos y tuvimos que optar por la huida. Cuando intentaba escapar fui reconocido por Villagarcía, uno de mis antiguos oficiales que ahora luchaba en el bando de los franceses. A duras penas conseguí escapar, saltando por un terreno cortado por el que ningún jinete enemigo osó seguirme. Tras esta derrota tuvimos que volver a empezar de cero. Habíamos salido de nuestra forma habitual de combatir y mis hombres no estaban instruidos para ese tipo de acciones. Parecía que todo se había perdido, y la lectura del periódico La Gaceta de Madrid, editada por el gobierno de José I, parecía corroborarlo, haciendo mención al paso por la capital, de los mil prisioneros españoles hechos en la batalla del Rebollar, la mayoría procedentes del batallón de voluntarios de Madrid, y de la concesión hecha por parte de la Orden de España a Agüín. Pero sin dar nada por perdido. El 30 de marzo atacamos los depósitos de víveres de los franceses desplegados por toda la provincia, y el 9 de mayo entramos en Cuenca desalojando a la guarnición francesa, aunque dos días más tarde la ciudad volvería a caer en manos enemigas, teniendo que regresar a nuestra zona habitual en la Alcarria. A comienzos de agosto los guerrilleros nos aproximamos a Madrid, que pronto iba a ser evacuada por José I tras la batalla de Arapiles. El día 12 entramos en Madrid poco antes de que lo hiciera el duque de Wellington al frente del ejército aliado. De allí, el ejército aliado marchó a Guadalajara, que capituló el día 17, cogiendo prisionera a la guarnición francesa, y seguidamente se dirigió a Cuenca, para llevar a cabo desde allí una maniobra ante el ejército de José I, que volvía desde Valencia a Madrid, logrando retrasar la progresión de las vanguardias enemigas. Desde Cuenca destaqué mis avanzadas hasta el Cabriel, desde donde hostilicea la guarnición francesa de Requena. El 14 de septiembre Muní avanzó al frente de la vanguardia de José I, forzando el repliegue de las tropas españolas desde Campillo de Alto Buey y Almodóvar del Pinar, hasta Cuenca, donde finalmente el 24 de octubre sus hombres se enfrentaron a 12.000 infantes, 2.600 jinetes y 12 piezas de artillería. El parte de dicha acción, firmado por Isidro, que mandaba el batallón de voluntarios de Cuenca, y que desde la extrema retaguardia protegía el repliegue del resto de mis unidades, decía lo siguiente. Los franceses doblaron sus batallones de ataque y colocaron parte de su artillería en el Cerro de Santiago, dirigiendo sus fuegos contra las compañías de infantería que cubrían los puntos del puente de San Antón y la Ollería. En este punto acorde la retirada ordenada mientras recibíamos por nuestro costado izquierdo cañonazos y fuego enemigo. El día 30 los franceses cruzaron el Tajo, y el 2 de noviembre lograron entrar en Madrid, pero el 7 volvieron a salir para unirse a los ejércitos situados al norte del Duero, por lo que volvimos a entrar nuevamente en Madrid. Allí permanecí hasta el 3 de diciembre, intentando llevar a cabo una leva forzosa de hombres en edad de combatir, ya que necesitaba nutrir mis unidades, pero tras la negativa de las autoridades civiles y militares de la ciudad, me retiré a la zona de Sigüenza, dejando otra vez a Guadalajara en manos francesas. 1813 sería el año de la contraofensiva general de los españoles contra los ocupantes franceses. El 1 de febrero los franceses volvieron a atacar Sigüenza, sorprendiendo al batallón de voluntarios de Madrid y haciéndolo prisionero una vez más, pero mis tropas sorprendieron a la columna que los conducía y conseguimos liberar a la mayor parte de ellos, de tal forma que poco después el batallón volvía a contar con 800 hombres. El día 10 volvimos a ocupar Guadalajara, que había sido abandonada por los franceses, y posteriormente nos trasladamos a Alcalá de Henares, desde donde actuamos en contra de los destacamentos enemigos de Barajas, San Fernando de Henares, Arganda y Vacia Madrid, que cubrían Madrid sobre el Henares. El 20 de abril los franceses atacaron Alcalá de Henares y me retiré con mis unidades a la meseta de la Alcarria, pero volvimos a ocupar Alcalá, y el 22 de mayo en el puente de Zulema sobre el río Henares, vencimos a un grupo de franceses que nos doblaban en número, obteniendo en esta acción la Cruz de San Fernando. Evacuada Madrid el 27 de mayo por orden del rey José I, me mantuve en Guadalajara por orden expresa del general Helio, jefe del segundo ejército al que pertenecían mis unidades, pese a que las autoridades civiles de Madrid estaban reclamando mi presencia, teniendo que limitarme el 11 de junio, a enviar al regimiento de voluntarios de Madrid y 300 jinetes para atender la seguridad interna de la capital. Tras la batalla definitiva de Vitoria, la quinta división del segundo ejército que yo lideraba, se situó frente a Tortosa, bloqueando a la guarnición francesa desde el 21 de septiembre al 8 de diciembre de 1813, hasta que se firmó el Tratado de Paz de Valensay, resultado de la invasión de tierras francesas por parte del ejército aliado. El 16 de abril, a la llegada de Fernando VII a Valencia, los absolutistas le presentaron el denominado Manifiesto de los Persas, exigiéndole que acabase con el proceso reformador liberal surgido de las Cortes de Cádiz y restableciese la Inquisición. Tras la abdicación de Napoleón y la desaparición de la amenaza de una nueva invasión francesa, Fernando VII firmó el 4 de mayo de 1814, el Decreto de Valencia, con el que derogaba el régimen constitucional y anulaba la totalidad de la obra de las Cortes gaditanas. El 5 de mayo Fernando VII salió de Valencia emprendiendo una marcha triunfal hacia Madrid. El entusiasmo popular ante el retorno del deseado fue inmenso. El régimen constitucional no fue capaz de oponer resistencia, y las Cortes fueron disueltas el 10 de mayo de 1814. En ese momento Fernando VII comenzó una dura represión creando la Comisión de Causas de Estado, para perseguir a los políticos liberales, muchos de los cuales tuvieron que exiliarse. El regreso de Fernando VII supuso la vuelta al régimen de 1808, dando marcha atrás a algunas medidas del reformismo ilustrado. El descontento de los liberales y de parte del ejército, alimentó diversos intentos fallidos de pronunciamientos militares, tanto en la península como en América. El 9 de octubre de 1814, Fernando VII me concedió el privilegio de poder firmar con el título de El Empecinado, así como el uso del renombre empecinado para mis hijos y herederos. Cuatro días más tarde fui ascendido a Mariscal de Campo. Durante el denominado Período de los Cien Días, entre el regreso de Napoleón de su destierro en Elba y su derrota en Waterloo, me mantuve al mando de diferentes fuerzas situadas en los Pirineos. El 23 de mayo de 1815 recibí la Cruz de Carlos III por la conquista de Calatayud, y el 30 de junio de 1816 la Cruz de Tercera Clase de San Fernando, por los méritos contraídos en la defensa de Alcalá de Henares. También solicité que se me asignara alguna finca de las embargadas a los afrancesados o del patrimonio real, pero a esta petición el rey no accedió. Como masón de la fracción comunera, tomé partido por los liberales de la Constitución de Cádiz, y tras el pronunciamiento de riego de 1820 ejercí como gobernador militar de Zamora, y segundo jefe de la Capitanía General de Castilla la Vieja. Allí me sorprendió la sublevación realista de 1821, en la que luché primero contra el cura Merino, a camino entre Burgos y Soria, y después bajo las órdenes de Enrique Odón el Frente Abesiegue en Guadalajara, Soria y el Bajo Aragón, hasta que, desavenido con mi jefe, marché a tierras extremeñas. En esa fase final de la insurrección, desordenada debido a la deserción masiva de los ejércitos constitucionales, asalté y entré en Cáceres el 17 de octubre de 1823, pero el 26 de noviembre capituló el ejército de Extremadura y también mi división. Pese a que la capitulación acordaba la libertad de todos los componentes de ese ejército, el 22 de noviembre de 1823 fui apresado en Olmos y conducido a Roa entre insultos, pedradas y demás vejaciones. Si bien Fernando VII había concedido un indulto general por los hechos cometidos antes del 1 de octubre, día en el que fue liberado en Cádiz, mi asalto a Cáceres tuvo lugar 17 días después. Por otro lado, la capitulación del ejército de Extremadura no se consideró válida, al no haber sido ratificada por el ejército francés del duque de Angulema. Y es aquí donde mi camino se cruza nuevamente con el de Domingo Fuentenebro. Mi causa debería haber sido llevada a la Real Chancillería de Valladolid, donde el militar liberal Leopoldo O'Donnell habría conseguido que fuese juzgado con benevolencia, pero el corregidor de la comarca, Domingo Fuentenebro, dio parte al rey, quien lo nombró juez para llevar mi causa, la cual quedó concluida el 20 de abril de 1825. Fuentenebro me condenó a ser arrastrado, ahorcado y descuartizado, pero Fernando VII lo dejó en ahorcamiento simple, y premió a Fuentenebro con el cargo de regidor de Segovia. Así, el 19 de agosto de 1825 fui llevado hasta el patíbulo, a lomos de un burro al que previamente le habían cortado las orejas, para recibir una humillación mayor. Intenté escapar en el último minuto rompiendo los grilletes, pero fui herido por un bayonetazo y llevado a la fuerza a la horca. El alcalde de Roa, Gregorio González Arranz, que llevó a cabo los preparativos de la ejecución y fue testigo de la misma, dejó constancia de la escena. Cuando se dio cuenta de que lo iban a subir por la escalera del cadalso, dio tan fuerte golpe con las manos que rompió los grilletes. Se tiró sobre el ayudante del batallón para arrancarle la espada, que llegó a agarrar, pero no pudo quedarse con ella porque el ayudante no se intimidó y supo resistir. Trató de escapar entonces en dirección a la colegiata y se metió entre las filas de los soldados. La confusión fue terrible. Tocaban los tambores, las gentes corrían despavoridas y las autoridades, sacerdotes y el verdugo, se quedaron paralizados. Grité a los voluntarios realistas que intentaban atravesarle con las bayonetas, para que no le hiciesen daño, que este reo lo que quería era hacer alguna de las suyas. Mandé a un grupo de soldados que los sacasen de entre las dos o tres filas que había conseguido atravesar. Por fin los voluntarios realistas pudieron sujetarlo, y lo colocaron en el mismo sitio en el que estaba cuando rompió las cadenas, junto a la escalera de la horca. Los sacerdotes intentaron exhortarle, pero viendo que no les hacía caso, y por el contrario, parecía burlarse de ellos, el fray Ramón, dirigiéndose al público como si echase una plática cristiana, gritó, no recéis por este perverso que muere condenado. Entonces, para evitar forcejeos y esfuerzos, se trajo una cuerda gruesa y se le ató por medio del cuerpo, y así se le subió hasta el punto donde tenía que hacer su trabajo el ejecutor de la justicia, que ayudado por algunos voluntarios realistas, le sujetó fuerte, cogiéndole por los cabellos, y le preparó bien los cordeles. Tras ello, se dio la última orden y quedó colgado con tanta violencia, que una de sus alpargatas fue a parar a doscientos pasos de lejos, por encima de las gentes. Y se quedó al momento tan negro como el carbón. Varios años después, en 1843, se produjo el traslado solemne de mis restos a Burgos, con honores militares y un monumento a mi memoria erigido por suscripción popular. En la actualidad, no existe mi hoja de servicios ni el documento del procesamiento que me llevó a la horca, ya que todo fue destruido por orden de Fernando VII o de su hija Isabel II. Pero si existen todavía las hojas de servicio de mis subordinados, los papeles de la Junta Central y de la Regencia, los de la Junta de Guadalajara, los archivos militares y los de la Casa de Osuna. Por otro lado, los extensos informes de los agentes del servicio de información de la Junta Central y de la Regencia, llamados comisionados, hablan reiteradamente de mi valor en combate y de mi infatigable deseo de lucha, junto con la visión de mi desordenado e indisciplinado hacer, rasgos indudables de mi carácter indómito y apasionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!